Claro, Eurico, el operativo se monta en virtud de lo que se espera, es decir, a lo que dice Ana, se sabía todo el mundo lo que estaban montando, habían convocado a esta gente para hacerlo. De ahí sí que me gustaría delegar o mirar o decir a la delegación de gobierno, ¿sabes que el sindicato de estudiantes, estos estudiantes que tienen tantos años, que ya parece que están tripitidos o quintuplicados, ya no sé cuántas veces el curso, pues son los responsables de esta concentración, había que mirar a la delegación de gobierno, si no ha convocado a nadie, si no ha comunicado y no está autorizado, por tanto sancionar a quien haya cometido este hecho, puntualmente. Segundo, luego la policía, lo que tú has dicho, gracias a la policía, ese acto se pudo producir. Si viste bien, incluso se separaron a los que estaban de extrema izquierda a aquel lado y al otro lado a los que defendían o iban contra los comunistas, como ellos decían. El sindicato de estudiantes, digo, va a emprender acciones legales contra delegación de gobierno. Cualquiera que haya visto las imágenes, Eurico, vio que la policía simplemente hizo un cordón de seguridad para que se separó a la gente, evitó que evidentemente agrediesen, aunque vemos imágenes entrando al restaurado, entrando al salón de actos en el cual Ayuso va muy, muy, o sea, cualquiera puede arrojar, cualquiera puede decir, cualquiera puede agredir, porque va tan, tan, tan rodeada de gente que es muy complicado. Y nosotros no entramos dentro del recinto Eurico porque sabes que si no nos autoriza el rector o el decano, en su defecto, no podemos entrar. Es decir, estas son leyes. Lo cual me parece un sin Dios porque ocurrió exactamente igual en Murcia y en Granada con Macarena Olona. ¿Por qué no pueden entrar? Porque son leyes antidiluvianas en las cuales nadie contempla. Si el rector es de, no sé, de la Liga Comunista Revolucionaria y no le sale de las narices que entre la policía, no sé, le pegan a la presidenta. ¿Tú recuerdas aquel acto hace años en la asociación Francisco de Vitoria, dentro de la universidad, que les agredieron, entraron, les reventaron, echaron extintores y les agredieron? Llamaron varios desde dentro de allí y no nos autorizaron a entrar. Es decir, llamaron varios de los chavales que estaban siendo agredidos, no nos utilizaron. Y hemos pedido muchas veces que cambie la ley, porque bien te vente a hacerlo, pero aquí lo quieren tener como un recinto at home, es decir, que nadie sea intocable, que mande el que manda y que haga lo que haga. Pero para esto sí, pero para luego parchar los perros al respecto de lo que ha convocado al lado del premio, no. A mí, yo siempre digo, y comentaba con los compañeros esta mañana, si esta mujer, esta chica que dijo ese speak, que dijo lo que dijo, que no cogió el premio pero luego sí que aceptó... ¿Sí lo aceptó? No, no. Cuando llamaron para coger el premio no quiso aceptarlo. Cuando entra a dar su mensaje es cuando dice que sí que quiere entrar a dar el mensaje y cuando le dan el premio. Es decir, pero en primera instancia cuando la llaman para recoger el premio no lo quiere recoger. Cuando le llaman para decir su mensaje de agradecimiento es cuando entra, recoges, ves que le saluda a uno, sigue el tirón y lo dice. Pero si esta chica es la número uno, ¿cómo es el resto? Primera. Y segunda, ¿tú crees que esta mujer va a hacer un artículo, ahora que acabó la carrera, e imparcial sobre cualquier persona que piense diferente a ella o incluso sobre la propia Ayuso? Es decir, ¿estamos diciendo que estos periodistas es el futuro de España y son los que van a informarnos al respecto de lo que hay? Me hacía mucha gracia esta mañana hablando con alguna gente de la que asistió al acto, en el cual incluso la buchearon a esta muchacha. Pero todos la escucharon con educación y respeto. ¿Qué es lo que tiene la derecha? Educación y respeto. No así la izquierda y la extrema izquierda, en la cual, evidentemente, vemos lo que hay o dejan de hacer. Pero fíjate, has puesto un esquec de la tal Irene Montero, ministra de Igualdad. ¿Cómo ha salido a defender Ayuso? Ayuso ha sido vilipendiada, no ha sido agredida, gracias a Dios, ha sido escrachada. ¿Cuántas asociaciones feministas han salido a defender Ayuso? Ahí está, Eurico. Con eso te digo todo.